La Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte, entidad más conocida como Plan D, efectuó el último sorteo de año del concurso Compre en Zona Norte. Auspicia este bloque. Plan D, Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte. Visítenos en www.plandd.org.ar Bueno, José Vélez y Artúa, llegamos a fin de año, un 2015 muy productivo para Plan D, trabajando para todo lo que es impulsar el comercio de la Zona Norte. La verdad que estamos muy contentos en este sorteo de fin de año. Se culminó con los sorteos de 120.000 pesos a través de este sistema de gift card. Terminamos el año con todos los socios de Plan D recibiendo su tarjeta Visa o Mastercard como credencial de la Cámara. Y esta gift card, que es única en la Argentina, que permite al comercio minorista de la Zona Norte recibirla. Es una tarjeta de regalo con la máxima tecnología que hay en el momento en el mercado en el mismo nivel que tienen las grandes cadenas internacionales. Yo tengo la oportunidad de difundir las actividades de Plan D desde hace unos cuantos años y vemos cómo día a día esta institución va creciendo. Realmente estamos muy contentos y justamente el trabajo de ustedes a través del programa visitando a nuestros socios, haciéndole notas, ha sido realmente muy bueno. Y van ustedes también permitiendo sostener ese crecimiento. O sea, lo vas visualizando, pero también lo vas sosteniendo. Así que es un doble agradecimiento para vos también. Muchas gracias. Y el mensaje de fin de año para todos los comerciantes de la Zona Norte de la utilidad del beneficio que es asociarse a entidades como Plan D, a las cámaras locales. Realmente. La Zona Norte tiene 15 entidades empresarias. Las 15 somos realmente muy activas, muy buenas. Queremos a la Zona Norte. La Zona Norte es la zona más linda de la Argentina y tiene una capacidad productiva y comercial realmente imponente y tiene una exigencia en el cliente y en el consumidor realmente muy alta esa exigencia. Por eso las cámaras intentamos estar a la altura de esa exigencia y de esa capacidad. Y esperemos durante el año 2016 seguir consolidando ese trabajo. Bueno, acompañándolos y apoyándolos porque realmente son emprendedores. Plan D lo que busca es promover los emprendimientos de las pymes pero fundamentalmente darles muchas herramientas de gestión y de asociación para lograr mejores resultados en la actividad económica que sin duda es la principal generadora de empleo en el municipio de San Cidro. José, para terminar vamos a aprovechar que está la cámara aquí y un mensaje de fin de año para todos los comerciantes, todos los televidentes de Zona Norte que nos acompañan en este año. Bueno, ojalá tengamos un 2016 donde se concreten las esperanzas con que estamos cerrando este 2015, donde se siga consolidando al comercio pyme, a la industria pyme, a la empresa pyme de servicios, se siga consolidando como la mayor generadora de fuentes de empleo de una sociedad. Cuando a los trabajadores y a las pymes le va bien, a ese país le va bien. Ojalá eso pase en el 2016.